La dopamina La dopamina se sintetizó por primera vez en 1910. Más tarde, en ese mismo año, Henry Dale describió las propiedades biológicas de la dopamina en la periferia, definiéndola como una sustancia débil similar a la adrenalina. En 1930, se reconoció que la dopamina es un compuesto de transición en la síntesis de adrenalina y noradrenalina. Después, Hornikiewicz describió la deficiencia de dopamina en el cerebro de pacientes con enfermedad de Parkinson, despertando así gran interés por la importancia de la dopamina en las enfermedades y trastornos neurológicos. Según la nomenclatura IUPAC, se le conoce como 4-2-aminoetilbenzeno-1,2-Diol. Y su nombre científico es 3-4-didroxifeniletilamina. Existen 5 receptores para el neurotransmisor dopamina unidos a proteína G. Estos receptores difieren por su fisiología, distribución, farmacología. Se dividen en dos familias, familias D1 y D2. D1 se subdivide en D1 y D5, unidos a proteína G estimulante de AMP cíclico. Y la familia D2 se subdivide en D2, D3 y D4, unidas a proteína G sub I, que reducen la producción de AMP cíclico. En esta gráfica podemos observar las dos familias. Tenemos familia D1 y familia D2. D1 está ubicada en la porción reticular de la sustancia negra. La corteza frontal, núcleo accumbens, hipotálamo, interreceptor D5, hipotálamo, núcleo estriado y núcleo accumbens. Y en la familia D2 tenemos receptor D2, D3 y D4. El receptor D2 está ubicado en el cuerpo estriado, en la porción compacta de la sustancia negra, en la hipófisis y corteza prefrontal. El receptor D3 vemos que está aquí ubicado en el núcleo accumbens, porción compacta de la sustancia negra, área ventral tegumental. Y el receptor D4 tenemos que está ubicado en la corteza prefrontal, hipotálamo, amígdala e hipocampo. En corazón y vasos, a concentraciones bajas estimula receptores D vasculares, provocando vasodilatación y reducción de poscarga cardíaca. Como resultado, disminuye la presión arterial y aumenta la contractibilidad cardíaca, y al aumentar la dosis, activa receptores beta, aumentando la contractibilidad. Y a concentraciones más elevadas, activa receptores alfa, provocando vasoconstricción. Y ya en riñones, la dopamina es un transmisor paracrino y autocrino. En riñón, se une a receptores D1 y D2, aumenta la natriuresis, circulación renal y filtración glomerular. La dopamina regula la excreción de sodio, inhibiendo diversos transportadores de sodio de la membrana. D1, aumenta la secreción de renina. Y D3, reduce la secreción de renina. En la hipófisis, la dopamina es el principal regulador de secreción de la prolactina. La dopamina actúa sobre los receptores D2 para reducir la secreción de prolactina. En la liberación de catecolaminas, vemos que tanto D1 como D2 modulan la liberación de noradrenalina y adrenalina. El receptor D1 inhibe la liberación de adrenalina de la médula suprarrenal y de la noradrenalina de las terminaciones nerviosas simpáticas. El receptor D1 estimula la liberación de catecolaminas a través de la médula suprarrenal. ¿Esto contribuye a qué? Contribuye al reflejo de lucha o huida. En el sistema nervioso central, vemos que la dopamina se proyecta a través de las siguientes vías. Una vía que es mesolímbica, otra que es mesocortical, nigroestriada y túberinfundibular. Las respuestas fisiológicas dopaminérgicas son recompensa, emoción, conocimiento, memoria y actividad motora. La dopamina está indicada en el control de equilibrios hemodinámicos asociados a los cuadros de shock u otros estados de insuficiencia cardíaca en pacientes con oliguria o resistencia vascular periférica baja o normal. Mejora también los parámetros fisiológicos en choque cardiogénico o séptico. Entre las presentaciones disponibles en Colombia tenemos Cardiopal, marca registrada, Miofax, marca registrada, en apoya de 200 miligramos en 5 mililitros, en una caja por 25 unidades. La dosis de la dopamina En choque cardiogénico post infarto, inicia dosis creciente desde 5 microgramos kilogramos minuto. En choque cardiogénico de falla cardíaca crónica, la dobutamina es superior a la dopamina. En soporte circulatorio post bypass coronario a dosis de 5 microgramos kilogramos minuto. En choque séptico a dosis beta y alfa. Antes de administrar dopamina a pacientes en estado de choque, debe corregirse la hipovolemia mediante transfusiones de sangre entera, plasma u otra solución apropiada. Los efectos adversos causados por la sobredosificación suelen atribuirse a la actividad simpático-mimética excesiva, aunque esta puede ser también una reacción al choque que se agrava. Durante el goteo intravenoso de dopamina pueden surgir náusea, vómitos, taquicardia, dolor anginoso, arritmia, cefalea, hipertensión y vasoconstricción periférica. La extravasación de grandes cantidades de dopamina durante la venoclisis puede producir necrosis isquémica. En ocasiones excepcionales ha surgido gangrena de dedos de manos o de pies. Si el paciente ha recibido un inhibidor de la MAO, será mejor no usar dopamina o utilizarla en dosis muy pequeñas, la décima parte o menos. También se necesita el ajuste cuidadoso de la dosis en personas que reciben antidepresivos tricíclicos. En contraindicaciones tenemos la primera, pacientes con hipersensibilidad al medicamento, glaucoma, anestesia con hidrocarburos halogenados, pacientes con daño cerebral e insuficiencia coronaria. Vemos que debe administrarse con precaución en embarazo, ancianos y enfermedades cardiovasculares, pacientes con hipertensión, diabetes, hipertiroidismo. En pacientes también que son psiconeuróticos. Este medicamento contiene metabisulfito de sodio que puede causar reacciones de hipersensibilidad, especialmente en asmáticos. La dopamina consta de un fragmento catecolonidona etilamina, por lo que se clasifica como una catecolamina. Los aminoácidos fenilalanina y tirosina son los precursores de la dopamina. Los mamíferos convierten la fenilalanina de la alimentación en tirosina por medio de la fenilalanina hidrosilasa. La conversión de tirosina a L-dopa-3,4-didos y fenilalanina por medio de la enzima tirosina hidrosilasa es el paso que limita la velocidad de síntesis de dopamina. Una vez generada la L-dopa se convierte rápidamente en dopamina por medio de un aminoácido de escarboxilasa. La dopamina se metaboliza principalmente por medio de las enzimas celulares MAO, ubicadas en los elementos tanto pre- como postfináticos. La MAO actúa sobre la dopamina para generar un derivado aldeído inactivo por medio de desaminación oxidativa, que posteriormente es metabolizado por la aldeído deshidrogenasa para formar 3,4-hidroxifenilacético, que sería la dopamina. ¡Suscríbete al canal!